Se acaba la Navidad y ahora todos se concentran en Año Nuevo. Como es tradición, uno de los destinos principales para recibir el 2014 es la región de Valparaíso, el Año Nuevo en el Mar. Ya listan los preparativos de la fiesta pirotécnica. Además, las autoridades aseguraron que, pese al mal tiempo que afecta a la zona, no habrá obstáculos para realizar este espectáculo. Un panorama como este es el que una vez más espera sorprender a quienes escojan las costas de la región de Valparaíso para recibir el año 2014. Todo listo para el Año Nuevo en el Mar, al que se estima que lleguen cerca de 1.400.000 visitantes de todas partes del país. Las autoridades de la región ya inspeccionaron los proyectiles y las disposiciones para el espectáculo pirotécnico. Y aunque se soñaba con un show de récord Guinness en pirotecnia, faltó la plata y quedó pendiente entonces para el inicio del 2015. Estamos hablando de una cantidad de plata que está cercana a los 600 millones de pesos y esperamos el poder conseguirlo ya el próximo año para poder hacer esos puntos de disparos que faltan para llevar el récord adelante. Bueno, nosotros hasta que lo consigamos vamos a seguir en esto porque esto fue un compromiso y yo sé que nosotros tenemos como alcaldes un compromiso que lo vamos a cumplir. El show de fuegos artificiales durará 22 minutos. En total serán 19 puntos de lanzamiento desde donde se dispararán 40.000 bombas en el cielo de Valparaíso, Viña del Mar y Concon, encendiendo de luces la bahía para dar la bienvenida al nuevo año. Y si de fiesta se trata, uno de los lugares que promete para la noche del primero de enero es la organizada por el Hotel O'Higgins, para abierto y cinco estilos de música a cargo de los mejores DJs del 2013. La mayoría de nuestros amigos y de nuestros clientes, muchos van a ver los fuegos artificiales en San Martín, los juegos típicos de Viña del Mar y después se pueden venir caminando sin ningún problema y disfrutar del año nuevo completo acá hasta las seis y media de la mañana. Las entradas para el Hotel O'Higgins varían entre los 20.000 y 40.000 pesos. La fiesta es para mayores de 25 años. Pero algo que para muchos podría ahogar la celebración es el mal tiempo que hace varias semanas afecta a las costas de la región. Nubes y poca gente de las playas ha sido la tónica de estos días en la zona costera de la región de Valparaíso. Sin embargo, desde los municipios aseguran que el frío y la nubosidad no serán obstáculo para el año nuevo en el mar. Las fiestas se hacen igual, los fuegos artificiales van a estar igual, por supuesto, pero a mí me interesa que mejore el tiempo y yo espero que así sea para tener un verano como corresponde en Viña del Mar. Las primeras proyecciones hablan de nubosidad costera para la noche de año nuevo. Sin embargo, el tiempo podría variar de aquí a la noche del 31 de diciembre a la espera de que el 2014 traiga de vuelta el verano a la región.